No, la comparación de lo que habíamos dicho, que lo veía como muy, la clase pasada, que habíamos visto como la introducción, y si lo había visto que la introducción estaba como muy despegado, sabes, como hablando todo como un poco más, lo global, poético también, que es muy maravilloso, también como él escribe a uno, primero que es muy fácil, él escribe muy sabroso al leerlo, y también como, y es fácil de entender, no es complejo, no, aunque tiene mucha información, muchísima, y está muchísima, Sí, sí, pero está dicho de manera, como él lo escribe de manera, y se va entendiendo, no es una manera tan compleja, no se siente, no es tan, no hay un muro, no hace un muro, él lo hace como muy permeable, pero sí me gusta esta clase, porque claro, está hablando de otras cosas, que son como también más, o sea, es crítico, pues, está siendo crítico, y desde su postura, a algo también que, bueno, que yo misma también me, y creo que todos como... Nos hemos preguntado, sí. Es que justamente, justamente ahí, es el tema que, pongo el ejemplo de lo que pone como arte comentarista, que le dedica un espacio exclusivamente a ese estilo, por llamar de alguna manera, y que me llama la atención, porque no le dedica sino a ese tipo de arte, es que le dedica un espacio, y ya va, y porque no le dedica un espacio, yo qué sé, al arte geométrico, o al arte fudilativo, o a otra categoría, nada más, le dedica el espacio a ese, y lo que, y ahí es donde siento yo como, como el punto, donde se define claramente el punto, el punto que, que nos Enrique está defendiendo como, como curador, que es la obra de arte en tanto, como la modernidad, en tanto estructura en sí misma, que habla desde sí misma, por sí misma, independientemente del tema, que el tema es secundario con respecto al trabajo íntimo del artista, o del arte, o del arte, con el mismo, que es lo que hace la poesía, también desde, desde Malarmé, desde los, desde los primeros románticos, ¿no? Es un trabajo de, y que yo sé que él hizo, en que hizo un guairo, o que ahora es un guairo, trabajo del lenguaje, con el lenguaje, con la estructura del lenguaje, tocando el tema que quieran tocar, ¿no? Y creo que define muy claramente la posición de, de, de Luz Enrique, con respecto, por ejemplo, que yo admiro muchísimo a García Canclini, que en García Canclini es más, quizás más, 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 más lapso en lo que le interesa es la, la repercusión social que pueda tener una obra de arte, y no tanto, la posición íntima del arte, por el arte en sí mismo, sí, aunque claro, García, García Canclini habla de la, inminencia, de las poéticas, también en el libro que escribió, en el 2010 ya, que estoy seguro que Luz Enrique seguramente lo habrá tocado también, donde él plantea, García Canclini, que justamente el valor, el valor que tiene la obra en sí misma, y que eso lo descubrió la modernidad esa libertad del arte moderno, lo interesante para García Canclini es la repercusión social que tiene, porque de qué vale que el arte se transforme a sí mismo si no tiene repercusión social que también es verdad, ¿no? la posición incluso la crítica de Hegel a los románticos que hablaban del arte genial y que el arte genial era absoluto y libre, puramente libre si eres muy genio, muy genio y nadie te entiende para qué haces arte o sea, es como el mismo dilema que se plantea, por eso se puede venir los textos contemporáneos y la modernidad todavía es el mismo dilema que sigue estando ahí como presente y que en Luis Enrique él sí toma posición radical, supongo que como curador sí toma posición radical en el arte en sí mismo independientemente del tema el arte en sí mismo, habla por sí mismo y si toca temas fuertes bueno, no hay que los toque, porque él mismo está elaborando un cambio íntimo en tanto arte ¿me entiendes lo que te quiero decir, Claudín? sí, 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 sí hay como hay dos enfoques a uno le está dando como mucha a veces se pueden ser sutiles pero aquí sí está como según lo que entiendo Humberto más o menos ¿te vuelve a parar Humberto? sí, no, no no, no ¿te me parece yo? yo yo escucho pero está ¿sí yo, verdad? ok sí no, sí yo también tengo internet inestable me dice sí ajá, pero lo que veas más o menos es que él maneja mucho lo del discurso es que como el contenido quizás como más o menos y en cambio se cree como como también como un poco más la experiencia o sea, el impacto social ok, pero fíjate fíjate que está bien pero yo lo que yo creo que es que yo los dos los veo vales yo también yo también yo también los veo vales yo no critico ninguno pero fíjate lo que quiero aclararte cuando cuando Luis Enrique habla del discurso no es lo no es lo racional sino la voz cantante yo prefiero hablar como la voz cantante como dicen en la poesía la voz que canta hay una una voz que reflexiona canta y siente y padece detrás de la obra de arte que vive orgánicamente detrás de la obra yo quiero entenderlo así a Luis Enrique ¿no? bueno, he hablado con él algunas veces de esto ese y él llama discurso un discurso pensado conceptualizado que puede estar también que puede estar pero un discurso conceptualizado pensado desde una entraña desde una intimidad de una entraña por llamar que esa palabra también es mía algo lo dice lo usa en alguna parte algo entrañablemente vivo que está moviéndose ahí el discurso la voz el discurso es eso vivo que está hablando es lo que me parece a mí que subraya y evidentemente que eso va a salir y va a expresarse algo así a que un cliente eso íntimo vivo me parece que no le interesa tanto que esa es la repercusión que eso pueda tener evidentemente que eso pueda tener y analizar los cambios sociales que eso podrían implicar esa intimidad entonces son como la misma mirada que no se contradicen necesariamente la misma idea hacia dos puntos distintos creo que en Pérez Orama se fue también le tocaba escoger y ahí está lo difícil de dónde escoger y qué escoger y la pregunta está justamente ahí en todo vale en el arte actual si todo es expresión y todo es repercusión de aquí hacia afuera y todo es repercusión todo es repercusión nada más social todo vale cómo escojo para hacer una curaduría globalizada evidente todo vale es la pregunta que se hace todo vale en lo contemporáneo vale todo todo es posible cualquier cosa y ahí se coloca entonces evidentemente valen los combates de la vanguardia cada uno en una búsqueda de sentido y eso lo sabemos de la vanguardia del principio del siglo XX ese combate está ahí el arte contemporáneo heredó justamente de la vanguardia del principio del siglo XX esos combates formales del arte que los ha exacerbado hasta hacerlos casi como algo que subraya la particularidad del artista que es lo que está pasando ahora esos son comentarios míos a eso las vanguardias las luchas de las vanguardias están eso las luchas las posiciones entre las vanguardias se han se han se han multiplicado tanto que ya prácticamente nadie hace un manifiesto a menos que sea político pero quien hace un manifiesto el grupo Guaire donde estuvo los Enrique en los años 70 si hacía manifiesto todavía el grupo tráfico hizo su manifiesto otro poeta de la misma época donde estaba Rafael ellos todavía hacían manifiesto pero hoy en día quien diablo hace manifiesto el grupo no más el de las mujeres es lo último que salió ahora que hay un intento de hacer de eso un evento político social incluso artistas mujeres sobre todo que ya no más o no sé cómo se llama el no más creo que se llama no más pero porque no tienen sentido los manifiestos ahora no sé por qué se hizo pero 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 se dejó de hacer se dejaron de hacer los manifiestos yo lo lo que creo que se puede sobre ya es que la lucha por el sentido del arte se particularizó en cada artista se fue particularizando en cada artista es lo que la única lectura que yo le puedo hacer a esto que sean vigentes o no supongo que dependerá de un problema político fundamentalmente pero de un problema de estilo el problema de estilo que es lo que marca la diferencia entre entre el orfismo y el y el futurismo por ejemplo va a hablar de dos estilos distintos entre el cubismo y el surrealismo que eran diferencias claves de estilo ya como el surrealismo era una posición tan tan inconsciente que el estilo también se desvanece en tanto bueno lo onírico pero que es lo onírico vaya a saber que es lo onírico lo onírico puede ser cualquier cosa y después aparece el collage y y empiezan a mezclarse todas y mezclarse toda esa después ya cuando aparece el informalismo ahí sí ya empieza la particularidad de estilísticas a hacer lo fundamental del arte la particularidad de artística de cada artista distinto yo no sé nosotros los ponjos nosotros los 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 lo que sea cualquier tribu que se me ocurra tenemos un tipo de arte no sé es que no sé yo creo que el arte contemporáneo en busca para seguir hasta el último camino la libertad que abrió el arte moderno el seguir estilo se ha vuelto como sin importancia para qué seguir los mismos tú y yo que nos llevamos también y pensamos más o menos los mismos no vamos a pintar igual para qué o sea para qué mejor que tú sigas tu estilo yo el mío me sigue es lo que quiero decir al menos hacemos un taller juntos y hacemos algo parecido entre los dos porque cuanto más diferencias sean los estilos mejor los dos trabajamos collage con Rafael y hacemos los collage en los talleres de Rafael Castillo pero cuanto más diferente sea tu estilo el mío mejor más diferenciado estamos y creo que lo contemporáneo llegó a ese sitio llegó a un sitio donde bueno ¿dónde está los particulares? ¿dónde está el cómo puede hacer un manifiesto de este sitio? ¿cómo se puede hacer un manifiesto? esa lucha por estilo me parece a mí trajo como consecuencia una libertad de maneras de decir que se tradujo en el arte contemporáneo en una libertad de decir cualquier cosa yo puedo decir cualquier cosa el arte se hizo el lugar del juego por excelencia lugar para la libertad de asociaciones lugar alegórico de libertad de asociaciones para la sorpresa para el asombro ante lo distinto ante lo novedoso y se hizo si creo yo una cosa particular de los artistas contemporáneos provocados los artistas quieren provocar generalmente lo que buscan es provocar impactar y provocar que es lo que no le gustaba tanto a Marta Trada provocar por provocar muchas veces y vale provocar por provocar muchas veces el cambucito pegado con un tiro provocar por provocar o sea que estilo hay ahí hay un gesto un gesto para burlarse de algo que acaba de pasar lo instantáneo otro problema que plantea Luis Enrique eso tiene que ver con el combate de las vanguardias pero ahí tocamos otra cosa otra característica del arte contemporáneo lo instantáneo y lo discursivo o sea un discurso que se haga instantáneo un discurso que afecte inmediatamente o alguien inmediato sin discurso alguien inmediato que no tenga discurso wow wow cuál es el límite entre lo instantáneo y el discurso en el arte contemporáneo dónde está el límite y estoy pensando en el popi de Hugenheim que a mí me encanta para mí todo el mundo me critica porque a mí me encanta que esa es una pendejada absoluta de matizcas bien colocadas y bonitas bueno sí será es algo que y que impacta evidentemente ese poco ese perlito pupi ahí es medio pendejo pero qué bonito es y eso es polémico es una cosa que me impacta el instante me impacta wow y qué discurso hay detrás de eso cuál es el discurso que hay detrás es un tema es un tema ahí que se está manejando ¿no? un tema ahí que bueno él se hizo él no me acuerdo el nombre creo que no me acuerdo él se hizo un billete con eso evidentemente sacó muchísima plata creo que Joseph Cunnings Joseph Cunnings sí exactamente exactamente sí 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 exactamente pero Humberto yo lo veo como eso como que más bien ahorita la amplitud es como que puede uno convivir y hacer tener diferentes acercamientos uno mismo de distintos tipos o sea lo digo yo o sea digo como más o menos claro pero lo que lo que enrique trata de marcar y bueno o sea son las polémicas que él tenía como curador el abuso de la imagen de la imagen por la imagen como yo traerme aquí la imagen por la imagen como me cuido de obras que sean meramente imagen para traerla y hacer una una exposición seria o un arte que diga algo ¿no? esa es como el abuso de la imagen otra cosa sí la representación y la realidad otra vez el mismo problema vale más la representación la realidad a Pérez de Orama lo importante a resaltar en una imagen será la interioridad vivida y no el eslogan y no la referencia general a lo que se puede aludir lo importante es la interioridad vivida ante la realidad él va a insistir siempre en su discurso es algo que se sienta que ha sido vivido la imagen artística la concibe Pérez de Orama como una entraña orgánica que invita a la participación viva algo orgánico que invita a participar con eso es un criterio muy subjetivo evidentemente muy de experiencia pero de que otro sitio se puede acercar al arte la pregunta que nos hace desde que sitio nos podemos acercar al arte hoy en día si no es que ofrezca o que tenga la posibilidad de ofrecer una experiencia viva y quien siente la experiencia viva el primero tiene que ser el jurador partir un poco del jurador y ahí justamente justamente se coloca él en el en el en el sitio difícil que es lo contemporáneo de hoy en día y como yo un curador latinoamericano hago un una bienal me planteo una bienal internacional yo un pinche crítico latinoamericano de Sudamérica una 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 bienal importantísima para ver cuadros de todo el mundo bajo qué criterios levanto yo algo como eso este qué implica contemporáneo dice justamente contemporáneo implica ante todo un compartir un mismo tiempo compartir un mismo tiempo contemporáneo con el tiempo que tiene que ser compartir algo contemporáneo buscar una manera de pensar de qué es lo que todo el mundo pueda estar compartiendo desde Alaska hasta Australia conseguir el mapa pero podemos ponerlo al revés también o sea cómo cómo qué qué puede ser lo que estamos compartiendo dice y él va a definir esto sí contemporáneo la contemporaneidad no es universal lo que dice la contemporaneidad no es universal y no hay una contemporaneidad sin algo local no lo hay es local en tanto lo contemporáneo implica la participación conjunta en un aquí y ahora que puede dar sentido a una relación lo contemporáneo en abstracto no existe hay un aquí y ahora que se plantea una relación con alguien que está en el mismo tiempo que tú estar en lo contemporáneo implica entonces una intención de participar con otro con lo otro con con el tiempo otro ya sea rechazándolo ya sea aceptándolo hay ser contemporáneo a ustedes que ustedes me encantaría que me aceptaran pero si me rechazan estamos aquí arriesgando la relación y así es que somos contemporáneos de esta manera es que somos contemporáneos no quiere decir que estamos de acuerdo ni que somos una cultura la misma cultura sino que estamos compartiendo una misma temporalidad estar en contemporáneidad implicaría entonces al menos el reconocimiento de lo otro del otro de los otros o el mutuo rechazo también reconocerlo sostener el vínculo que explique una reacción es decir que no es solamente la acción sino la reacción lo que recibo yo de ustedes o lo que ustedes reciben de mí eso es lo esencial de ser contemporáneo a algo nunca soy contemporáneo porque soy contemporáneo y estoy a la moda soy contemporáneo porque soy contemporáneo con los tiempos de ustedes con el tiempo vivido con tiempo contemporáneo y entonces en ese sentido el mercado quiere hacernos creer lo dice él mismo esto es cita de él él que está manejando una bienal para vender obras el mercado quiere hacernos creer que la contemporaneidad es un estilo universal y no no hay un estilo universal en la contemporaneidad a mí eso me parece que subrayó algo esencial la contemporaneidad no es un estilo y cito a perejorama la contemporaneidad es una construcción un sistema de referencias para traer el pasado a su presente para hacerlo patente una memoria latente un organizador comunitario local que trasciende los límites los límites de aquello simplemente novedoso un dispositivo político de apropiación táctica del tiempo como valor común y como destino eso es la contemporaneidad un dispositivo político de apropiación táctica del tiempo como valor común como destino hacernos creer que todos participamos en la misma temporalidad hay una intencionalidad política de entrar en esta bienal el papel lo está asumiendo él lo está asumiendo a él es un constructo que se inventa y lo interesante está justamente ahí entonces qué es lo local y lo contemporáneo cómo 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 separar esos esos esas cosas es imposible marcar un límite una 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 diferenciación si vamos a hablar de contemporaneidad entre lo local y lo extranjero bueno hay que marcar porque lo local implica no lo que nosotros somos lo que somos aquí en latinoamérica sino ver al otro a los otros a los otros continentes a los otros países con marcando vectores de relación de posible relación de posible relación de rechazo o de aceptación de lo extranjero y ahí empieza lo que para Luis Enrique iba a ser el diálogo entre las obras esto esto que se hace aquí en Brasil en Venezuela lo comparo con lo que se está haciendo allá que se está haciendo en Francia lo que no se está haciendo allá lo que sí se está haciendo acá y desde aquí marcar vertores de relación le toca en el caso como curador marcar esos vertores de relación desde Brasil al exterior desde Brasil al exterior escogiendo planteando todo lo que ha dicho nos interesa el discurso íntimo de la obra de arte bueno como lo maneja yo que sé Cruz 10 lo maneja de esta manera y el problema del juego de colores como lo maneja a Menendito de Tal allá en en Grecia y lo coloca así y lo coloco aquí los pongo a discutir me siguen lo que estoy tratando de decir yo creo que marcando vectores de relación lo local en relación con lo exterior implica que desde el sitio somos contemporáneos desde Brasil no somos contemporáneos ni de Grecia ni desde Europa ni desde África ni de Australia somos contemporáneos desde aquí y desde aquí puede ser que tengamos cierta visión de los temas artísticos que queremos ver cómo se plantean con la visión que tienen los extranjeros que vamos a invitar entonces invitamos a los extranjeros a discutir sus versiones con las visiones que tenemos aquí los venezolanos y así establecemos eso que él llama vectores de relación tensiones puede ser tensiones de de sentidos así lo entiendo de tensiones de posibles sentidos del arte y además como lo plantea Luis Enrique desde el principio sentidos artísticos para él lo importante son las poéticas a un arte hablando de arte contra otro arte o a favor de otro arte en relación con otro arte que también habla del arte entonces son esta poética aquí relacionada con esta poética aquí y el espectador que contempla contempla uno lo comporta dos otro lo puede sumar como uno dos tres pero lo que le interesaba Luis Enrique contempla una relación de discurso eso es lo que ofrece la curaduría una relación de discurso planteada como la está planteando una relación de discursos una relación de voces una polifonía o una torre de Babel a punto de reslumbarse porque ¿quién lo quita? una Babel que ya está llegando al cielo y en cualquier momento caemos y se va todo al diablo eso dice la Biblia que va a pasar si llegamos al cielo y creo que que ahí tremenda justificación para una vida como la que armó agarré el discurso que se me hace a mí más cercano yo no sé yo no sé si ustedes leyeron el texto a mí me parece fascinante este texto porque lo leo lo leo y cada vez se me abren nuevas nuevas maneras de acercarme distintas maneras de ver los matices de regodiarme con los matices que él plantea como dice esto él tiene mucha mucha información que uno uno le da como curiosidad buscarla o revivirla algunas las conozco no digo que todas algunas las conozco este y y bueno esta es la posición de Luis Enrique que de alguna manera también Luis Enrique nos permite hacer una síntesis de todo lo que hemos hablado desde el manejo del tiempo que criticaba Marta Trava de las vanguardias y bueno sí hay algo fundamental el manejo del tiempo es fundamental porque evidentemente el arte la cultura no habla del arte en este caso la cultura contemporánea se empeña en mandar señales y mandar señales y mandar señales sin permitir una reflexión Marta Trava lo que tenía miedo con las vanguardias que se plegaran a ese mandar señales ella no supo leer en las vanguardias contemporáneas algo más que meras señales no lo supo leer parece que ya Luis Enrique sí la sabe leer hay algo hay algo en la intimidad justamente de la poética que sí trajo como lo moderno trajo como consecuencia la explosión de sentidos bueno los contemporáneos están en esa explosión de sentidos marcando una libertad plena una libertad plena de sentido y bueno lo que tenemos que lidiar es que con esta libertad plena de sentido vale todo que de todo esto vale y en Luis Enrique lo que vale para mí es que esa imagen no sea solamente una imagen que esa expresión no sea solamente una fachada de algo que pueda o no gustar para impactar sino que detrás tenga un discurso y no un discurso ajeno al arte un discurso dentro del arte una poética esa es la posición de Luis Enrique no es que tenga un discurso importante porque es importante hoy no sé la liberación femenina y marcar la liberación femenina cosa que sí es importante que nadie la niega pero que el arte mismo pueda expresar algo la intimidad de esa relación eso es lo que él insiste en eso él insiste en el trabajo poético por encima del trabajo temático por encima de la implicación política e incluso por encima de la implicación social del arte lo que importa es la intimidad de la obra de arte y el decir la voz de la obra de arte lo que canta una obra de arte que canta la obra de arte hacia donde que claro eso se sabe por mera experiencia y eso siempre es instinto ahí estamos claro eso siempre es instinto uno como espectador recoge en intimidad algo que cree comprender cuando yo veo el Guernica de Picasso y no solamente veo el bombardeo de Guernica que claro que lo veo pero hay algo ahí en ese caballo con el cuello hacia arriba en los brazos de esas mujeres a mí a ver Tortilla que me impacta más que no sé que la balsa de la medusa de Guernica no sé por qué porque me impacta más el Guernica la balsa de la medusa es mucho más mucho más humana pero a mí me impacta más el Guernica me impresiona mucho más el juego técnico que hace Picasso con los grises no sé estoy hablando un ejemplo mío de Humberto que está hablando no está hablando el profesor un ejemplo mío como tratar de conciliar todo todo esto tratar de conciliar en mí todo esto este bueno ¿qué es lo latinoamericano? en el arte contemporáneo latinoamericano que es la gran pregunta de todos la que tenemos de Marta Trau la que la que intentó definir Juan Hacha como el sistema artístico el arte es un sistema artístico donde lo que vale es la obra de arte la producción de esa obra de arte y el consumo de esa obra de arte es un sistema donde tenemos el arte es un sistema donde tenemos que tomar todas esas tipos de cosas decía Juan Hacha no sé si se acuerdan ya García Canclini empieza a jugar bueno sí sin negarlo de Juan Hacha pero lo que vale en la obra de arte es precisamente el juego simbólico como bien dice Juan Hacha pero juego simbólico referido al juego de los poderes los oblicos a los intereses que se están mezclando y cómo romper con 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 eso poder García Canclini una aspiración de casi yo no digo monarquía en García Canclini sino un deseo de que el arte mantenga su su posibilidad de romper con con las maneras con las maneras ciudadanas de 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 mantenerse ¿no? y siempre trabajando en los límites a él interesó muchísimo siempre las formas expresivas de las ciudades límites como hablamos donde se mezclan las culturas donde se mezclan las culturas está muy claro tanto en Juan Hacha como en Canclini el mestizaje cultural como lo más importante en Latinoamérica la gran importancia en Latinoamérica los Enrique no se meten en los temas del mestizaje cultural evidentemente él apela a una revisión de la cultura ya globalizada y tratar de desmontar desmontar una palabra muy fea pero tratar de comprender exactamente qué significa globalización asumiendo ya que el mundo entero está metido en este que cada vez es más complejo y más difícil que ya es una realidad compleja y difícil de precisar que estamos llenos de cambios simbólicos ya no es que somos más mestizos que los norteamericanos ni que los africanos son más mestizos que los japoneses o que los japoneses son más mestizos que los europeos ya eso ya no importa la cultura globalizada implica que todos estamos dentro del mismo paquete la ilusión sí que es lo que hay que desmontar y él intenta demostrarles la ilusión de que lo globalizado se puede ver como si fuera todo fuera uniforme e igual en todo el mundo eso esa ilusión de saberlo todo es la gran mentira de incluso del mercado del arte pretender que todos somos iguales y que de alguna manera todos tenemos que vivir en las obras de arte todos tenemos que vivir en las ferias artísticas eso depende de la visión y él subraya constantemente y todo es relativo no hay nada absoluto y lo latinoamericano dentro de esta globalización es un punto de partida de intenciones de relación lo local se define como manera particular de intentar relacionarse desde Sao Pablo nos relacionamos de esta manera a lo mejor si le hubiera tocado hacer esta bienal no en Sao Pablo sino en Nicaragua en una bienal que no conociera a nadie hubiese inventado otra cosa porque la bienal de Sao Pablo ya tenía cierta referencia internacional que habría que sostener para eso supongo yo entonces si le hubiera hecho una posición supuestamente globalizada de Nicaragua de un pueblo perdido en Nicaragua supongo que sería otra cosa de aclaría supongo yo yo lo sé pero ahí plantea toda esa reflexión la globalización y la contemporaneidad justamente es un constructo un constructo político lo contemporáneo es un constructo político necesario para establecer relación para intentar establecer relación claro nos quedamos sin saber si hay algo latinoamericano yo me quedo igualito como como empecé y cada vez que termino esta clase me quedo igual ¿y qué es lo latinoamericano? ahí yo me quedo todavía en babe pero ¿qué es lo particular latinoamericano? esta pasión loca que tenemos toda esta eternidad loca que tenemos todos y por eso quiero cerrar esta clase con ese pequeñito ensayo de Armando Rojas Guardia que también este fue un tema que revisó mucho y entró en todo claro no es sobre artes plásticas es sobre poesía bueno él pone ejemplos de novelas sobre todo pero creo que también pone ejemplos de pintura pero pone ejemplos de cuentos y de novelas venezolanas para intentar hablar de lo venezolano de qué cuál es una manera cercana a la venezolatividad y lo hace Rojas Guardia de una manera que me parece bastante sencilla en ese ensayo no se la voy a adelantar para que por lo menos la lean no creo que nadie me vaya a hacer un trabajo de eso aunque el año pasado me hicieron un bonito trabajo sobre ese texto de de Armando léanselo yo les mandé yo les mandé el o ahí lo mandé pero eso se consigue facilito creo que es por un pro da Vinci creo que se consigue no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo pero usted tiene el link creo ¿verdad? ¿lo tiene? ¿sí? ¿lo tiene? no he revisado en el Padlet pero debe estar que queremos revisarlo yo creo que Gabriela lo que Gabriela lo puso es el texto del centro de la periferia es ese del centro de la periferia Armando Rojas Guardia déjame revisar ábrelo a ver sí ese ese es el nombre no no pero es que yo estoy viendo en otra cosa en el Padlet ¿estás buscando? estoy buscando ahorita sí a ver si está en el Padlet ya bueno y tenemos que pensar si nos vemos el lunes 11 o el lunes 18 como ustedes quieran ya estábamos hablando ¿qué cumpleaños? no sabía Humberto el 11 yo soy del 11 de abril sí pero no si está agarra tu tía si está si está entonces si está en el Padlet es cortico no es muy largo es cortico bueno es hermano y yo por lo menos son seis páginas seis páginas bueno yo sé por qué yo pensé que eran como cuatro nada más bueno seis páginitas no es tan difícil de leer digo yo léanselo por favor ya lo voy a imprimir léanselo y para él sí nos da una pista de lo que podemos ser los venezolanos se mete incluso con la psicología Armando por lo menos nos da una pista de cómo somos porque estos autores magníficos encantadas la reflexión pero yo no entendí nada yo todavía no sé quién son yo solamente sé que estoy aquí recibiendo cualquier cosa de todo el mundo y tratando de manejar eso es lo único que entiendo que somos y eso ya lo había dicho el examalima nosotros aquí recibimos todo nuestra alma recibe y se amolda cualquier cosa que llegue eso somos aquí y todos estos pensadores lo que me dicen es eso yo bueno chévere seguimos siendo como decía el examalima barrocos barrocos pero de alma barroca que se amolda cualquier cosa que le venga y lo llena uno de lo de uno lo único que se me ocurre a mí con todas estas reflexiones que me encantan de Marta Trava de Núñez 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 me gusta más García Cantlini o Luis Enrique y bueno pero vamos a decir si nos vemos el lunes que viene o el o el 18 ok ustedes son Isabel Elena Romy decían ustedes y Gabriela si estás presente decían ustedes aquí ahorita ya levantamos la mano y yo puedo el lunes 11 tranquilamente sin pero ¿no es tu cumpleaños? ¿no es tu cumpleaños? a mí no me importa yo estoy solo aquí en mi casa estoy solo nadie está conmigo mi familia está afuera yo estoy solito aquí me llamarán por teléfono en la mañana un besito chao y de todo me quedo solo ya está y no tengo nada que hacer en mi cumpleaños así que por eso ni se preocupe no voy a salir bueno a lo mejor salgo a hacer compras si no puedo comprar esta semana porque tengo muchas piensas hacer la compra mañana ya no tengo nada que hacer esto más lejos del 18 pero es porque si nos vemos el lunes que viene ya no nos vemos más en 15 días no nos vemos más por este entonces el 18 es como estar tan lejos de la última entrega y poder vender vale ok entonces de aquí al 18 tienen tiempo de armar hablamos el 18 y me dicen todo porque no tengo ni idea que van a trabajar ni se han ocupado y mandan un mensajito para decirme voy por aquí Humbertico y yo estoy así como y ya sabrán qué van a hacer yo no sé bueno creo que Romy más o menos y ya sabrán que va a hacer